Agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos hombres como presuntos autores de tentativa de delito de robo con fuerza en un establecimiento de la zona de Aponte. Los hechos sucedieron el día de Reyes a primera hora de la mañana, cuando una llamada en la sala del 091 alertaba de cómo dos individuos habían saltado al interior de las instalaciones de un restaurante y posteriormente de nuevo al exterior, en donde estaban, tanteando los portales en esa calle. Los agentes localizaron a dos personas cuya descripción coincidía con la dada por teléfono y que trataban de huir. Comenzó entonces una persecución que terminó en la carretera de Vigo, cuando uno de los individuos era interceptado al cruzar para saltar la mediana de cemento. Los policías acudieron al lugar de los hechos observando cómo el muro que habían saltado tenía aproximadamente unos tres metros de altura y dentro del recinto observaron una de las ventanas con signos de haber sido forzada. El segundo individuo fue localizado en las inmediaciones de la estación de ferrocarril. Se trata de dos hombres con ocho y once detenciones anteriores, respectivamente. Tras su paso a disposición judicial, quedaron en libertad.